hola a todos de repente de nuevo siguiente cambio de playo vamos con maite nidro city que esta si es una de mis niveles favoritos más que nada con la música sobre todo y general es un nivel del agua el nivel de agua se agradece mucho a los sonidos mola muchísimo porque tiene suspense de que te ahogan eso a mi gusto luego mucha gente que lo odia pero a mi me encanta eso de que pueda decidir la vida del personaje quieres que se ahogue quieres que no se ahogue tu decides puedes ser un salvador o un asesino me encanta aunque si fuera un asesino un poco tonto la verdad porque pierdes vida y al tonto pierdes vida se te acaba la partida osea que es malo para todos vamos para abajo ahí vamos para el compadre que nos van a joder vivos a la tiraña le vaya a morder le vaya a morder toda la punta sabeis ufff eso doleria pero pienso bien vamos a la barca ay que bonito todo beautiful ah no lo voy a activar el agua ahora cogiendo la pompa que nos vamos para arriba bien la quita que te crió tengo la oportunidad de transformarme pero es que no quiero No sé, no sé qué hacer ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me transformo, no me transformo Aquí, cargarse bueno Bien, de abajo, de abajo Bien Abajo, de abajo, de abajo Abajo y ahí conmigo de velocidad, eh Bien A ver, los peces Bajo arriba Y... Bien, le damos una vida Y para acelerarlo, me transformo Porque me sobran un montón de anillos Ya va, ya va, muy lenta Bien Vale No me haga publicidad A ver, está donde está mi primo Ahí Ahí, pica la pierna ¡Cástica! Vale, para abajo Abajo Arriba Para abajo Arriba Y... Casi que ya vamos a tener que ir cortando la punta en un rato Arriba Ahí Ya está bien, mano Ahora, se lo voy Ahora Puedo ir repitiendo que tenemos una cita con... El señor gordaco El gordo cabrón de Active Powers Vamos con los compadres porque lo mismo que soy inmortal me puedo agarrar Bien, me va da igual, soy inmortal Me va da igual, soy inmortal Estoy con la estrellita Me va da un ataque epiléptico Estoy con la estrellita, me va da un ataque epiléptico Y que bueno Vamos al segundo acto de Hidociti Me voy por abajo Me quiere ir por abajo Déjame irme por abajo Eso es Me gusta irme por abajo No, me cortes la canción Por mi si te ahoga Pero no me cortes la canción Arriba Bien Me cortes la canción Ah, maldita sea Ah Tu muerto Bien Ahí Me encanta Ahí Bien Vamos por aquí A toque hay un bonus que son 50 anillos Estamos hablando de 50 anillaco Estamos hablando de 50 anillaco Que me van a salir de una mierda porque antes tenía más Pero bueno No pasa nada Si no me hubieran quitado los 70 anillos que tenía antes Hubiera tenido un cojón Pero cuando soy así de especial Me jodo y bailo Pues cuantísimo anillo habría tenido Eh, no me hagas esos parones Que te reviento la vida Te va a quedar otro lado Le pego una patada así con la pierna Bien Estrellita En otro lugar Aquí es que no me feo transformarme Porque luego en el jefe Va a ser un trayecto muy largo Voy a estar transformado Se me van a gastar los anillos Y me voy a acabar enfrentando a él con 0 anillos Y la plan Y la plan Con el tema de la bola Porque me conozco a los tiburones Los tiburones que somos los carronazos De la vida Y del amor Vamos A ver Bien Bien Ahí Y corriendo de nuevo Va, ya nos toca Jefe No se ve pero está a la izquierda No voy a estirar Vale Ahí Toma para ti De gracia Yo me tomo la vía con calma Y tú Tazca No pasa nada Va a ser todos los anillos ¿No? Nos falta otro Toque Y se acabó El gordito Ahora nos queda ya El enfrentamiento este Que este me lo conozco Porque es del Sonic 3 Porque también te del hidroquipi Y se hace el Sonic 3 Ahora viene Para izquierda Ahí Que bueno es Mighty Cuando corta el ataque A ver Oh Dios mío Me está dando vueltas Me mareo Y me Veo Vamo No importa Me importa Ahí Olé Toma 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 Genial de la vida todo Me siento powerful Bueno Ah, nos vamos a tomar por culo Que nos salimos de aquí ¡Hala! Nos toca Mirage Saloon Bueno chicos, vamos a cortar el siguiente A ver, nos vemos, ¿vale? Hasta la próxima